¿Qué empezamos ahora? Pasculación 5 contra 4 Ok Vamos a hacer circulación de balón el que balón vaya una vez centro y retroceda conduciendo para reducción de espacio y haremos balón por dentro para hacer el triángulo dentro y balón directo y a partir de ahí haremos dos balones en cada situación y rotamos que si no nos date inicia control pierna alejada la mantengo activa en la vista Cuando nosotros nos vamos a la charla, tú puedes salir a activar la sacancha. De todas formas, ahí ya he dejado encargado a Leandro, o sea, yo puedo estar viviendo. Vale. Ok. Luna, es un punto importante. Es importante estar conectada con Chris, ¿vale? Estar conectada con Chris en la basculación y en la altura también. Al final vuestra velocidad es lo que nos permite defender 40 metros a la espalda. ¿Niki? Es importante estar conectada con Greta, ¿vale? Tu velocidad nos puede permitir defender 40 metros a la espalda, pero tienes que estar en línea con ella y conectada, ¿vale? Con el perfil para defender la espalda. Estoy pensando en la conexión, va. No va a pasar nada. Con esta con Chris en la línea. En la línea de altura también, ¿vale? Referencia para fuera de juego. Eso es, referencia fuera de juego, perfil. Niki con esta con Greta, referencia fuera de juego y perfil. Eso es, altura, perfil, pierna alejada, uno, dos. No pares el balón. Que el balón siempre ruede. Uno, que ruede, Kim. Que ruede la bola. No le pares, Kim. No le pares el balón. Que ruede. Pierna alejada, que ruede, uno, dos. Eso es. Pierna alejada, que ruede, uno, dos. Manejar las alturas. Cierra dentro, ya. Cierra dentro, 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 dentro. dentro, 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 muy bien eso es, eso es, calma Monse, eso es, tapa dentro, voy a ayudar a Monse, sí, tapo portería, tapa la portería Pelayo, portería, portería, cierra, 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 si tiene el balón Kiana, cierra esto, ven aquí, calma, 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 yo te voy a ayudar, pues que todavía no vamos a saltar, no hemos decidido, no puedes saltar tú sola como en el vídeo, vale, es cuando decidimos saltar todas, entonces aquí es portería, tapa portería, no hemos saltado, portería, 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 tapa esto, que no metan aquí, que no metan aquí, calma, que no metan aquí, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, ahora, ven aquí, ven aquí, ahora, porque era muy difícil, aquel paso por allá era muy difícil, si lo hacen portería, si lo consiguen, portería, sí, 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 sí. El de antes lo has hecho muy bien, Burke. ¿Dónde? El de antes lo has hecho muy bien. Marca la profundidad, ¿quiere la profunda? Bien, yo, yo, a mí, a mí. Bueno, Monse. ¡Va! 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 Bien, separada, Fati. Muy bien. Algún apoyo, distinta altura y alejada. Mira lejos y primero cerca. Cuando tengo el balón, miro lejos. ¡Mira lejos! ¡Mira lejos! ¡Mira lejos! ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Mira lejos! ¡Mira lejos! ¡Mira lejos! ¡Eso! ¡Mira lejos! ¡Mira lejos! ¡Las soluciones cerca ya las tienes! ¡Mira! ¡Otra! ¡Mira lejos! ¡Mira lejos! ¡Mira lejos! ¡Bien, Aislin! ¡Bien, Reve! Así no llegan, claro que sí Muy bien, mira lejos Mucha diferencia, al principio ahora, mucho mejor ahora Se tiene que marcar mucho la posición de ataque y la posición de defensa En la posición de ataque, alejo mi atención del balón Si el balón lo tiene Carla, yo no miro a Carla Yo lo que estoy mirando es dónde tengo a Rebeca y dónde está el espacio Ahora, si pierdo el balón, es presión, cierro Pero manejando referencias y distintas alturas Quiere decir, que si veo que salta Ailín Yo manejo una altura diferente a la de Ailín Y tengo la referencia de Alexia En ataque, me alejo del balón En defensa, referencias y me acerco al balón Que se note ese cambio Maneja alturas, dentro, dentro, maneja altura, referencia Referencia Marí Está bien, ey, con ese detalle muy bien